La onda esta del wow y esas cosas, es porque en el circo no había micrófonos. Me faltó poquito para decirnos, coño, Miki. ¿Cuándo cambian a amarillo y rojo? Pues yo creo que a la entrada de la televisión, no, ya fue antes en el circo. Lo que pasa es que yo me encontré una peluca que se levanta. La de échale vampiro. Échale vampiro, una peluca de café. Lo acabo de ver también, eso, con unos payasos. Ándale. Bueno, eso obviamente yo no lo inventé, eso viene de las carpas, como cuando lloran que sale la... Bueno, pero si creamos nosotros, tú en lo personal, el échale vampiro, sí. El ponerle la canción de Manali, échale vampiro, y en diferentes estilos. Entonces, me compré la peluca y me gusta mucho, la compré en el Paso Texas, obviamente. Este, y había dos, y le digo, mi papá, me voy a llevar las dos. No, no, mijo, con una tienes. Y después dije, no, 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 porque no compré las dos. Bueno. El caso es que después aprendí a hacerla yo, ¿verdad? O este... Le saqué copia y me hice la peluca. Y ahí fue donde, como era roja, mi papá me decía, no, mijo, pero roja no. Le digo, no, sí, se me hace que se ve padre. Y me la puse y me gustó mucho cómo se vio este... Por eso, este, la peluca roja de Chicharri, por esa peluca que se levantaba. Ya después, mi hermano era un poquito más café y con el tiempo se fue haciendo un poco más bonita. Era café. Y era más larga y se empezó a hacer más bonita. Cuando estábamos en ese canal, ¿qué te digo? Y luego, ya que estábamos en Televisa, ya era una... Ahí tipo brillitos. Fuera, china. Sí, sí, sí. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. A mí sí, te la adoramos. Y después ya cambié a este estilo. Empiezan ya con ustedes el programa ¿Cuándo solos? Ah, y en la tele dijeron, le dice, así lo lo, el primer programa que fuimos. Este, ya. Estos muchachos son buenos. El próximo lunes empezamos con un programa de lunes a viernes a las 3 de la tarde con ellos. Sí, azul. Porque ellos ya tenían un programa listo que otras personas habían preparado. Este programa se llamaba ¿Sabes o no sabes? Iban a invitar a un equipo de una escuela y a otro equipo de una escuela. Y se llamaba ¿Sabes o no sabes? porque eran preguntas. Y iba a tener una escuela ganadora diariamente, ¿verdad? Pero se toparon con que, ¿Quién va a llevar a los niños? Este, ¿Qué iban a transportar a los niños? El premio a tanto niño. Los papás, los papás, o sea, se hizo un rollote. Nos dan el programa. Ahí está, hagan lo que quieran. Literal. Literal. Se le va a llamar ¿Sabes o no sabes? Porque ya está la cortinilla en la entrada hecha. Y en lugar de que sean estos personajes, pues vas con los chicharrines. Y mi hermano se aventó la escenografía de ese programa. Y yo hice la escenografía del programa. Como hizo la escenografía aquí en Televisa Monterrey de la del circo. Ok. Creación de mi hermano también. Y pues nunca se puso el crédito ahí que era escenografía. Ni te pagaron por el escenógrafo tampoco. Ah, no, no, tampoco. No, 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 tampoco. El caso que. Es de lo que llamamos multifuncional de las personas de circo. Sí, sí, sí. Entonces le dijimos a los cuates de la televisora, bueno, al dueño que fue el que nos invitó. Le digo, ok, pues entonces este, pues si no va a haber niños, pues cómo vamos a hacer. El show. El show, o cómo va a estar el rollo. Dice, no, dice, lo que sí quiero que metan las preguntas. Nosotros, ah, en la torre, pero sin niños, cómo. Entonces, ah, compramos el maratón. Ok. De preguntas y entonces las preguntas las hicimos con el público. Por teléfono. Tenía que llamar por teléfono y contestar las 10 preguntas del día. Ok. Y si vas con eso y los primeros 10, ya sea pastel, tortugas, pez, es eso lo que tuviéramos a hacer. Y al día siguiente pasamos sus premios. Sí. Entonces era diario. Y aquí están los ganadores del día de ayer. ¡Oh! ¡Oh, bien cantado! Todo era muy así, muy bien. Sí, no sé qué. Sí, 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 sí. Pero, pues así aprendimos. Fue parte del proceso también. ¿Qué edad tenían? Yo tenía 20, 21, por ahí. 18. Ajá. 18. Estamos chavillos. Y este... Y fue un éxito el programa. De repente... Pero éxito de que le cabían 500 personas en el teatro estudio. Y se quedaban gente afuera. No, se quedaban 2,000, 2,000 clientes afuera. ¡Jazú! Teníamos que salir a saludar a la gente mínimo o inclusive mandaban tener una plataforma para el programa de hacerlo desde afuera. Ajá. Literal. O sea, fue un trancazo. No, no, pero... Trancazo. De repente nos empezaba a pasar porque mi papá nos regañaba. ¿No dijeron el teléfono? Ay, sí, es cierto. Pero nosotros nos hacíamos mensos porque no nos gustaba que los payasos anunciaban su teléfono. Sí. Entonces lo que hice fue una canción. Y la canción es el teléfono. Próxima, tu fiesta infantil, al teléfono. Corriendo, tienes que ir con tus amigos, te vas a divertir porque ahí estaremos, chicharrín y chicharín. El teléfono. El teléfono. Bueno, es este y lo tienes que escribir. Si no se te olvida, te aseguro que nos vamos a divertir. Diecinueve, sesenta y seis, veintiséis. El teléfono. Entonces, ni no regresamos. Ni siquiera hacíamos tarjetas porque los niños se prendieron el teléfono. Llegaban los del sección amarilla. Oye, que no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Una tarjetita. No. No traemos. O los papás eran de qué. Mi hijo, ¿cómo va la canción? Diecinueve, sesenta y seis. Ah, y ya marcaban. O sea, literal así era. ¿Y hacían piñetas o qué hacían? Sí. Sí, sí. Fiestas infantilas. Cobraba mi papá cuatrocientos pesos en aquel entonces. Cuatrocientos pesos. Él se quedaba con trescientos cincuenta y nos repartíamos veinticinco. Veinticinco. No, nos daba cincuenta y cincuenta por fiesta. Pues era casi lo que. Pero teníamos treinta y cinco, cuarenta fiestas a la semana. Literal, nos dormíamos maquillados. A veces. Así. Entonces se aprendió a hacer negocio Don Chirrigín. Ah, sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ahí es donde aprendió. Ahí es donde aprendió. Le faltó poquito para decirnos, coño, Miki. No, no, pero todo fue un proceso. Totalmente. Completamente. No, y es regresar todo lo que les dio. Sí, sí, sí. Y aparte también llega un momento en que se hace la demanda de tu trabajo y pues le va subiendo el precio. Hasta llegar ahorita a posar el precio. Y siempre batallamos con él porque se rehusaba a subir el precio. ¿Por qué? No sé. Como que le costaba trabajo. En lugar de trabajar 20 fiestas. ¿Por qué no trabajamos 10 y cobras al doble? Y cobras al doble. Pues la fría era también para nosotros. Claro. Abramos los tres en fría, ¿no? Y bueno, está bien. Cuando llegamos a Monterrey, yo te soy bien sincero, llegamos cobrando, no me acuerdo, dos mil pesos. No, mil pesos. Y a la semana que tenemos aquí ya estábamos en siete mil. Wow. Porque vieron cómo estaba. Porque vimos cómo estaba el mercado. Porque la demanda. Claro. Y aparte muchos de la televisora, oye, ¿para qué vayas a la fiesta de mi hijo? Sí, ¿qué no sé? Gratis. Todos querían gratis. Todavía. Sí, todavía, pero aprendimos también a saber a quién sí y a quién no. Totalmente. Si no, entonces, son procesos. 35, 40 piñas por semana es muy cansado. Sí. Ah, no, es muy cansado. Y sí las teníamos. Y aparte lo combinaban. Con la escuela. Con la escuela y con el programa. Ajá, pero. O sea, estaban todo el día maquillados. Pues échale 35, 40 fiestas a 50 pesitos. Y el día que no había programa. Y los solteros. Sí. Y el día que no había programa, que era el domingo. Pues teníamos, teníamos más, más. Más fiestas, claro. Más fiestas. Nos aventamos casi tres años sin parar. ¿Cuál fue el día que más eventos tuvieron privados? O sea, en un día, ¿cuántos? No me acuerdo, pero creo que el primero fue como a las 8 de la mañana. Y el último como a las 2, 3 de la mañana. Y levantaron a los niños para que vieran el show. Y dejaba a mi papá, bueno, allá en Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, no sé una ciudad metrópoli como Monterrey. Allá con media hora que dejaras. Ahora está el sonido. Nada más.